Ante un incremento de doble dígito del precio internacional del oro este año, los mexicanos que han empeñado sus alhajas en el Nacional Monte de Piedad han recibido entre 40 y 45% más de dinero con respecto a 2019. Andrés Corona, director de Crédito y Riesgos del Nacional Monte de Piedad, reveló que el gramo de oro tenía un precio de entre 940 y 950 pesos al cierre de 2019, mientras que actualmente está en niveles superiores a 1.400 pesos. Hay un incremento significativo entre 40 y 45% que refleja la tendencia internacional del oro y que se refleja al final del día en el monto de dinero que pueden tener los clientes por una misma joya, comentó. El especialista de la institución prendaria explicó que ha sido una buena etapa para el empeño de alhajas derivado de un fenómeno paradójico que se atribuye al buen precio del metal precioso. Una persona puede ir al Monte de Piedad y recibir más pesos por cada gramo de oro que trae. Para algunos clientes eso representa un beneficio adicional. Al monto tradicional que podrían obtener, le hemos agregado el tener un precio de gramo respecto a otras temporadas y ese ha sido un beneficio para los clientes, apuntó Corona. Entre el 23 de marzo al 30 de mayo, que fue cuando se dio la jornada de sana distancia en todo el país, más de medio millón de mexicanos acudieron a las 107 sucursales, que por la contingencia solo están operando de medio tiempo. Cabe destacar que 90% de las prendas que se empeñan en el Monte de Piedad son alhajas, mientras que un 4% son relojes o artículos como equipos de cómputo, electrodomésticos y autos, con un 3% de acuerdo a la casa de empeño. Del 23 de marzo al 1 de agosto, Nacional Monte de Piedad colocó 2.1 millones de préstamos prendarios equivalente a 7 mil millones de pesos de cartera.